Hola padres de West Lydon, aquí es la directora Makishima. Solo quería darle la bienvenida y un feliz viernes a todos. Estoy muy feliz que ustedes están mirando este vídeo. Es un vídeo breve y lo más importante es que para que ustedes sepan que estamos aquí para ustedes, para lo que necesitan. Estamos aquí, si necesitan de ayuda con la tecnología, si necesitan ayuda con sus hijos, apoyar a sus hijos en la casa, estamos aquí para cualquier cosa. Y además estamos aquí para ustedes también. Si necesitan de cualquier cosa, por favor llámenos. Aquí en este boletín tenemos muchas cosas importantes y es muy importante que ustedes lean todos los viernes cuando reciban la información del distrito y también reciban la información de nosotros. Y cualquier cosa, por favor no duden en llamarnos a la escuela. Gracias y que tengan un buen fin de semana.